Donde se acaba el show es nuestra propuesta de radio por la roca 91.7 de 5 a 6 de la tarde todos los días y esto es realidad gracias al apoyo que gente como tú le ha venido dando al proyecto impolíticamente correcto. Nos faltan algunos 24 mil nuevos suscriptores para llegar a los 200 mil así que si tú eres habitual contamos con que lo hagas en cualquier momento que actives la campanita y que compartas nuestros contenidos siempre te recuerdo que esto no se sostiene con dinero de políticos o empresarios sino básicamente con lo más importante que tienes paralelo a tu salud que es tu tiempo. Esto es una primicia nacional pero conlleva también su análisis y todo gira en torno a la procuradora Miriam Germán. Señores yo no sé cómo pero se filtró una hoja de ruta y que contenía esa hoja de ruta y con esto voy al grano. La implicación de algunos empresarios de república dominicana en temas de corrupción. Gente que nunca antes había sido mencionada o vinculada en el escenario de la palestra pública. Gente que al menos no de manera sistemática se había sometido al escrutinio del cuchicheo del bla 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 y eso encendió la alarma del pánico. La posibilidad de que nombres de empresarios estén bailando junto a nombres de políticos sobre todo o hay que decir quizás exclusivamente de los últimos ocho años de gobierno del PLD que se corresponden a los cuadrenios de Danilo Medina y su danilato. Y es por eso por lo que acabo de revelar es decir a raíz de esta filtración de esos nombres que gente del empresariado de república dominicana al más alto nivel ha reaccionado de una manera quizás irasible pidiendo que se lleven lo que en buen dominicano se llama que se lamban a Miriam Germán. O sea que la procuradora ya no solo tendría la presión entre comillas de algunos políticos del pasado gobierno y digo entre comillas porque habría que ver qué tanta presión puede hacer esa gente en el contexto actual. Yo diría que ninguna, pero cuando se trata de empresarios la cosa se complica. Y miren cómo son las paradojas de la vida, porque hasta hace unos días esa misma Miriam Germán que un grupito de empresarios de la élite quisiera lamberse ha sido el arma perfecta para llevar a cabo la misión que esa misma plutocracia quería, que era enterrar al comité político del PLD por haber cometido el pecado histórico de convertirse ellos también en empresarios. Que sería esa la misma razón que hizo que estos elementos de la élite apoyaran a que un empresario se convirtiese en político y llegase a ser presidente. Me refiero a Luis Sabinader. Entonces ahora por unos vaivenes y paradojas de la historia, en el momento que Miriam Germán amenaza con llevar expedientes también de esos empresarios, pues entonces ella deja de ser la aliada ideal para convertirse en un elemento que necesita ser extirpado. Yo necesito tomar un poco de agua porque esta primicia que estoy revelando, para serles honestos, no me la estaba esperando. La pregunta que tenemos que hacernos es si Luis Sabinader va a ceder a la presión de esos empresarios, porque ellos están haciendo un cálculo en función de sus intereses particulares. Pero nosotros como analistas, y me refiero no solo a mí, sino también a ti que estás escuchando esta revelación, tenemos que sopesar cuál sería la factura política que le podría pasar a Luis Sabinader cambiar a Miriam Germán. En efecto, cuando usted se va a estudiar la Constitución de la República Dominicana, usted ve que no se dice de manera explícita que el procurador debe estar inamovible cuatro años. No se le da el mismo tratamiento que a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, que salvo que cometa faltas que sean tan pero tan evidentes y atroces con lo cual se justificase removerlo. Fuera de eso, todo aquel presidente que no se lleve bien con un presidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene que fumárselo obligatoriamente siete años. Pero la Constitución no protege de esa misma manera a la figura del procurador que podría ser blanco de ser removido ahora. Yo no creo que Luis Sabinader haga eso. No creo que el presidente ceda a esa presión. Pero también hay otro gran problema. En el momento que comiencen a salir cosas en torno a esos empresarios, eso podría crearle una crisis de gobernabilidad a Luis Sabinader. Y es aquí donde me digo de cara a ustedes que no sé qué vaya a hacer finalmente Luis Sabinader y sobre qué se vaya a decantar o a decidir si estar en paz con estos empresarios o poner ipso facto en entredicho el tema o el mito de la justicia independiente. Miriam Germán está en la mira de unos cuantos empresarios de República Dominicana que quieren que el presidente se la lleve, que el presidente se la lamba. Porque la procuradora habría cometido también un pecado capital. Y es meter a algunos de esos empresarios en unos cuantos expedientes que vienen por ahí. Se pone interesante la cosa. El dilema está ahí. ¿Qué hará? ¿Qué resolución tomará Luis Sabinader ante esto? Repito, no creo que se tire arriba la canana de destituir a Miriam Germán. Pero también está por verse cómo se sobrellevará al presidente con sus colegas empresarios cuando comience a batirse este tema de sus nombres vinculados a temas de corrupción del pasado gobierno. Vamos a bajar el estrés, no un poco, sino más bien bastante. Vámonos de viaje fuera del país con ViajaTours o si estás en la diáspora. Tengo para decirte que nadie te consigue más fácil y a mejor precio un circuito hotelero que ViajaTours. Contactos en pantalla ahora mismo y si llamas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 10% de descuento. Oye, bien, nadie te consigue un ticket de pasaje aéreo o una estadía en hotel a un precio más competitivo para tus bolsillos que ViajaTours expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Y después de esa bomba, esa primicia que acabamos de liberar sobre Miriam Germán y ese grupito de empresarios que quiere lambérsela, ahora nos toca hablar del expresidente Leónel Fernández que acaba de hacer unas declaraciones hace unas cuantas horas que le complica el escenario aún más a Luis Abinader. Y yo quiero que usted me entienda lo que significa en este caso decir se le complica el escenario porque ya nosotros revelamos en un capítulo anterior el tema de Punta Catalina y el grupo Bichini y ahora acabamos de hablar de Miriam Germán y esos empresarios en el entorno del mandatario que quieren que le quiten a esa procuradora y ahora Leónel está acusando al gobierno de ser improvisado. Leónel Fernández está hablando del precio del pollo. Ha dicho que nunca antes en la historia republicana se había visto el pollo a 100 pesos. Que yo recuerdo eso es así. Y esto es, en definitiva, me parece a mí una declaración de guerra. Leónel Fernández entiende y asume que en lo adelante el gobierno de Luis Abinader va de picada. Y que como no pasa una semana sin que un diputado o dirigentes del PLD se pasen a la fuerza del pueblo, el cálculo político que él está haciendo es que indefectiblemente en el 2024 él y su partido será la opción de poder. Ahora, recuerden lo que he dicho. En el 2024 vamos a tener una sorpresa. No sé si esa sorpresa llega a ser presidente al primer tiro, pero recuerden mis palabras. En el 2024 va a surgir en el firmamento político de República Dominicana un nombre de futuro. No sé cuál es, pero tiene que pasar, porque no es verdad que nosotros nos vamos a mantener por años y años con los mismos nombres. Luis Abinader, Leónel, Hipólito Mejía, Danilo Medina, etc. Este país no se merece eso. Pero Leónel también habló de algo que sí me preocupa. Amén del discurso politiquero, del discurso de oposición. Según Leónel Fernández, nosotros hemos alcanzado ya el 72% de nuestro Producto Interno Bruto comprometido con deuda. Según Leónel Fernández, de cada 100 pesos que se producen en República Dominicana, 48 van destinados al pago de deuda. También dice el expresidente, y yo quisiera que él esté equivocado, que en lo adelante, trabajar con un 72% del PIB comprometido es algo económicamente insostenible. Pero también revela, encima de eso, Leónel Fernández, que el gobierno está en negociaciones con un banco interamericano de inversión, organismo que no conozco, para desembolsar un préstamo más por valor de 300 millones de dólares. Sí, usted lo ha escuchado bien. Estoy citando las declaraciones que hizo Leónel Fernández, que se recogen en el periódico El Caribe, de el muy buen amigo de Leónel, no de nosotros, Manuel Estrella, donde se revela que el gobierno está tramitando un nuevo préstamo de 300 millones de dólares. No me gusta eso. Quizás yo no sea la persona más indicada para juzgar al gobierno, porque no me gusta trabajar los negocios sobre la base solo de la deuda. Me gusta hacerlo de manera mixta, porque trabajar solo sobre la base de deuda te compromete. Y yo asumo que ocurre algo similar con los países. Pero yo no soy presidente y a mí es muy difícil que usted me vea haciendo política. Pero dos cosas podemos sacar como seguras de las declaraciones de Leónel. Leónel, el hombre ha asumido el discurso opositor. Pero Leónel debe saber, debe estar consciente, que Luis Abinader tiene con qué atarlo de manos. Por lo tanto, podemos concluir que el expresidente está jugando con fuego. Pero voy a ser honesto. A mí no me importa la suerte de Leónel Fernández. Lo que me importa es la suerte de la economía de República Dominicana. Y según Leónel, ya tenemos comprometido en deuda el 72% del PIB, el Producto Interno Bruto. Y eso, en verdad, no pinta nada bueno. Gracias. 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 Gracias.